El 10 de noviembre cumplimos 29 años junto a los hacedores culturales de la región. A todas las personas que nos ayudan a seguir revalorizando nuestro ser y sentir chubutano, muchas gracias. Yo creo que tiene un desarrollo artístico, básicamente. No tiene un estudio profundo antropológico, por ejemplo, las vestimentas, y eso no tiene un estudio en ese sentido, sino más en el desarrollo, como la historia vista desde la persona común que de su lugar vivía todos estos procesos en la provincia.